¡Sabrosísima! ¡Sabrosísima! ¡Qué manera de vibrar! ¡Extraguísima es la vida! ¡Convencísima! ¡Sabrosísima! ¡Refresquísima! ¡Con mi grupísima! ¡Me siento contentísima! ¡Sabrosísima! ¡Refresquísima! ¡Vivirá! ¡Convencísima! ¡Sabrosísima! ¡Hola! Aquí otra vez con nuevas rebajas en las tarifas básicas y super económica de coquetel vía DDD. ¿A Estados Unidos? Desde $7.90 al minuto. A Puerto Rico. Desde $6.90 al minuto. A toda Europa. Desde $17.90 al minuto. Y así de económico al resto del mundo desde la comodidad de su casa celular u oficina. Esta sí es una oferta efectiva. Y sin tener que pagar por adelantado. Esto se lo tengo que contar a Carmencita, a mamá, a Berta, a la vecina. Y también al primo Elías. Ahora es que vamos a hablar. Hablar de verdad. Aprovechalas. Codetel. Comunicación sin límites para servirle. Codetel. Codetel. Codetel.